Y bueno, claro que nos quedan muchísimas celebridades y consejos que nos tienen para dar, pero también tenemos muchas preguntas, que muchas gracias por compartirnos tus preguntas, por mandarnos tus correos a pregunta arroba robertamedina.com, también en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta y claro que en tus comentarios en nuestro canal de video de youtube.com. La primera pregunta de esta noche es de una mujer y nos dice, hola Roberta, me gusta mucho tu programa y quiero decirte que gracias a tu programa he hecho algunos cambios para recibir a mi esposo. Nosotros nos vemos cada 15 días o cada mes y para que siempre esté encendida la llama de nuestro amor, he empezado a poner un florero con unas rosas y dos fotografías donde estamos solamente los dos. Tenemos casi 24 años de casados, también he puesto en práctica algunas de tus sugerencias y seguimos creo que muy enamorados. Muchas gracias por tu programa. Ah mira, qué buena onda, muchas gracias, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, me parece un lindo detalle este de las rosas y de las flores, porque seguramente esto hace que él sienta como esta expectativa de que estás, pues obvio, esperándolo. Eso me parece muy, muy romántico, pero ¿qué sugerencia le damos como para que también él se sienta como que lo están deseando? ¿Qué te gustaría, piensa tú, que si vas a ver a tu pareja cada 15 días o cada mes, ¿qué te gustaría ver cuando llegues que digas tú, ah, quiere? Una bonita ropa interior. Ajá. Sí, a lo mejor, pero ¿ellos se ven cada 15 días? Sí, dice que se ven cada 15 días o cada mes. Yo creo que probablemente estén en ese momento separados. Ay, no necesitas nada, llegas con un hambre, que como esté, ¿no? Aunque tenga la mascarilla de aguacate, sacas unos totopos, se la quitas. Ay, no, no, por Dios, no, no. Y después que suceda todo lo que tenga que suceder. Oye, la ves cada 15 días. Sí, pero los totopos con el aguacate no fueron muy eróticos. Imagínate, es algo sexy, ¿no? Sí, ¿tú crees? No, no, no. Unos petinos, le echas tajín y ya después que pase lo que tenga que suceder. A mí sí me gusta mucho eso de utilizar sustancias, ¿eh? Sí, pero el tajín, por Dios, pica. Pues. Bueno, ok, se los dejamos de tarea de la semana, ¿no? Prueben el tajín. Pero fíjate, me parece interesante lo de la parte de la lencería y quizá también preparar en algún momento algún escenario, alguna otra sugerencia. Qué bueno que lo estás esperando. Esto seguramente para él es algo muy importante. Sin embargo, también es importante encender un poquito como la parte, híjole, quizá un poquito más cachonda, ¿no? Como también mandar señales y hacerles saber. Sabes, a lo mejor empezar a mandarse mensajitos de texto cuando viven en el camino, ¿no? De preparando el camino, ¿no? De donde estoy esperando. O otras cosas que también puedan abrir esa llama. Y muchísimas gracias por seguirnos. Y no solamente por seguir nuestro programa, sino por seguirnos con nuestras locuras y sugerencias que también les hacemos. Un hombre nos dice, tengo un problema. Mi pareja de hace tiempo no quiso tener relaciones sexuales conmigo y de repente ella abandonó la casa. Mi hijo se quedó conmigo y para todo me saca el pasado. Yo la sigo queriendo. ¿Qué puedo hacer? Híjole, me imagino que es el hijo el que le saca el pasado. Bueno, creo que de alguna manera para tu hijo puede ser un poco difícil de entender estas cosas. No me dices exactamente la edad de tu hijo, ni hace cuánto tiempo que se fue, ni si él tiene comunicación con ella. Creo que esas cosas me harían muchísima falta para poder darte una respuesta más adecuada. Lo que sí creo es, primero, puntos importantes a tener presente cuando hay una separación. Es el hecho de no mentir, pero tampoco no dar más información de la que pueda sostener el hijo o el adolescente con el que se queda, porque esto puede generar la forma de aceptación o de rechazo que tenga hacia su mamá o esa pareja. Y entonces, en ese sentido, puedes tú también tener una historia consistente que siempre le estés compartiendo y le estés diciendo. Y, bueno, no sé, es que de repente tampoco sé por qué es que abandonó la casa. ¿Y qué puedes hacer? Yo te sugeriría, toma algún momento de acercarte con alguna persona que te pueda dar una orientación donde puedas expresar y platicar todos estos temas. Ir con un psicólogo y que alguien te apoye. Créeme lo que es algo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos viene bien a hacer, porque no podemos ser expertos en todo, pero sí podemos decir, bueno, esto de repente ya no sé cómo hacerle. Busca que alguien te ayude porque, bueno, finalmente la vida de tu hijo y me parece que también estás teniendo esta dificultad de poder dejar la idea y a ella en un pasado. Entonces, qué mejor que encuentres a alguien que te pueda orientar específicamente y puedas hacer algo diferente para poder salir adelante. Una mujer nos pregunta, hola, estoy en la secundaria y he visto que mis compañeras y compañeros ya han tenido relaciones sexuales y a mí me da curiosidad, pero también miedo. Primera pregunta, ¿cómo sé si estoy preparado para tener relaciones sexuales completas? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo supiste tú? Híjole, yo no se sabe, de repente te llega, te llega la oportunidad. Lo que sí me gustaría comentarles es que no lo hiciera por el hecho de experimentar nada más, que se esperara hasta que ella sintiera amor. Igual también que no se esté preocupando por, ay, y la otra persona sí llegará a estar enamorada de mí o no. Que lo haga por amor, que lo haga cuando ella sienta que esa persona con la que va a estar le gusta y hay sentimientos muy fuertes, ojalá y que sean afines, ¿no? Pero que no lo haga por la presión social de que todas sus compañeritas ya lo hicieron y luego de repente el bullying es fuerte, ¿no? Ay, ahí viene la virgencita y vamos a ponerle una veladora y cositas de esas. No te apresures, ya tendrás muchísimo tiempo de hacer todas las locuras en cuanto al sexo se refiere. Y sí, esa sería mi opinión, no consejo, mi opinión. No lo hagas por experimentar, espérate hasta que tú sientas amor. Y fíjate que es muy importante que la decisión surja de ti desde una conciencia, decir, este es el momento, tú lo vas a saber, ¿no? Si todavía tienes, y a mí me parece súper importante la palabra miedo, tú claramente dices, tengo miedo. Cuando nosotros tenemos una inseguridad, y bueno, hasta Shakira lo dice en una de sus canciones, ante la duda es un no. O sea, si no tienes esta certeza, no lo hagas, hay mucho tiempo por delante. Ellas o ellos han tomado su decisión y eso no significa que tú tengas que cambiar la tuya. Entonces, tú lo vas a darte cuenta y sí, es importante tener presente que la relación más importante entre dos personas para que tú decidas entregar tu cuerpo, y no estoy hablando de virginidades, entregar los límites de tu cuerpo, o sea, confianza, respeto y amor. Y si eso está para ti y es un buen momento, y tienes clara cómo evitar las posibles consecuencias negativas, pues bueno, quizá sea un buen momento. La dos es, ¿puedo quedarme embarazada sin penetración? Y la respuesta es sí, si hay una eyaculación fuera, dentro del área de la vulva o cerca. O sea, no tiene que ser dentro de la vagina, obviamente, si no hay penetración, pero con que esté fuera, o sea, la lubricación femenina puede ayudar a que los espermatozoides caminen y a fin de cuentas, pues se ocupa solamente uno. Y aparte, la vida promedio de los espermatozoides es de dos a tres días, así que tienen el tiempo suficiente para andar ahí como loquitos y encontrar el camino y llegar y fecundar, ¿no? Eso es muy cierto. Tenga cuidado con esos jugueteos, ¿no? Principalmente si no estás pensando en serio con la persona o no está por tu mente, pues, procrear, no tener familia. Y pregunta, ¿puedo quedarme embarazada en la primera relación sexual? Y claro, ¿no? O sea, justo te decíamos que incluso sin tener penetración, entonces, la primera es una perfecta oportunidad para el embarazo. ¿Puedo quedarme embarazada si tengo el periodo menstrual? Bueno, esto es una situación muy difícil de asegurarte porque, aunque un ovario, recuerda que tenemos dos ovarios y entonces uno funciona un mes idealmente y el otro funciona el otro mes idealmente, ¿no? Y cada uno tiene su ciclo. Pero recuerda que las mujeres podemos ser irregulares por múltiples factores o cuestiones emocionales pueden hacer que se nos adelante o se nos retrase el periodo. Y entonces, tú puedes estar menstruando por proceso natural de uno de los ovarios, pero puede que el otro también se active y pueda generar una ovulación. Entonces, no es seguro que evites un embarazo teniendo relaciones sexuales durante la menstruación, por lo que no debes omitir utilizar protección, esto es, al menos un condor que pueda asegurarte o que pueda maximizar las posibilidades de que evites el embarazo. Y la última de ella es, aunque mi pareja parezca sana, ¿puede contagiarme de alguna enfermedad de transmisión sexual? Eso, claro. Claro que sí. Claro que sí, definitivamente. Y, pues digo, hay que utilizar siempre la precaución. Es molesto, de repente, para uno como hombre, el hecho de que si una mujer va a empezar a tener una relación duradera contigo, te pide exámenes. Pero también se me hace justo que te lo solicite, porque pues así como ella te va a brindar tanto sus sentimientos como su cuerpo, y ella está segura de que lo tiene sano, pues obviamente pide lo mismo, ¿no? Claro. Y fíjate que en la adolescente es un poco más difícil que se logre esto por las cuestiones económicas o de acceso, pero sí tienes que tener presente lo siguiente, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no se ven, ¿no? Entonces, eso no significa que porque tú lo puedas ver como muy sano y no le veas nada que le esté caminando por ahí, los virus, las bacterias no son perceptibles la mayoría a la vista humana, ¿no? Entonces, no te confíes de eso, siempre recuerda que la primera persona a la que tienes que proteger en todo momento es a ti. Y si tú no lo haces, seguramente es menos la posibilidad de que alguien más lo haga por ti. Un hombre nos pregunta, hola, tengo una pregunta, ¿me la podrías contestar? ¿Cómo puedo saber si una mujer finge tener orgasmo? Porque la mujer cuando está excitada siempre está húmeda. Dicen que hay que verla a los ojos, que si la pupila está dilatada es que no ha mentido. ¿Me podrías responder? A ver, Jessy, tú que eres hombre, dime cómo saber si una mujer finge el orgasmo. Esa es una preocupación bien común en los caballeros, saber si uno está haciendo bien la chamba, si lo que estás haciendo le está gustando a la mujer. Hay algunas respuestas fisiológicas que las mujeres no pueden esconder. Número uno, se sonrojan. Número dos, empiezan a sudar. Número tres, hay unos quejiditos que, digo, tienes que ser muy falto de experiencia en las cuestiones sexuales para saber si lo que tú estás haciendo le está gustando o no. Creo que cuando un hombre llega a esta pregunta es porque ya he estado con muchas mujeres. Hay otra también, de repente, pues digo, tienen que estar bien descubiertos y al momento en el que se supone que ya llegue al clímax, los dedos de los pies como que se les tuercen. Empiezan a hacer movimientos medios extraños. Esas son datos que tú te vas a encontrar que están girando por internet. Todo depende de la mujer como reaccione. Pero te faltó el único que no se puede falsificar. Todos los que me dijiste, digo, ok, sí es cierto, los dedos que se encorvan más no necesariamente los puedes fingir, ¿no? ¿Prefieres lubricar? No, pero no todas las mujeres tuercen los pies. Y luego, puedes sudar mucho, pero a lo mejor no llegaste al orgasmo que ya estás toda roja y sudorosa. Son las contracciones vaginales. No me digas que no las ha sentido, Jessy, porque no, no. Ah, no, sí, claro, claro. Entonces, estas contracciones que son involuntarias, ¿no? O sea, hay mujeres que tienen como esta parte rítmica de estar apretando, que es a lo que le llaman el perrito. No sé si sepas algún otro nombre. No me sabía los términos. O que lo comen, ¿no? O que lo muerden. Y esas son contracciones voluntarias. Pero un orgasmo siempre va acompañado de contracciones involuntarias y que son arrítmicas. Entonces, así como de repente fuerte y luego, por ejemplo, ya, ya, cesa, ¿no? O sea, esa parte donde como sientes estos impactos de así como si te medio, pues sí, literal, ¿no? Como que te aplastan el pene y que son así ligeros y rápidos. Esos son lo mismo que les sucede a los hombres. O sea, los hombres también se tiene que contraer toda la estructura muscular para aventar la eyaculación. Entonces, cuando llega a suceder, eso es un orgasmo genuino, ¿no? Es cierto que la pupila se dilata, pero la pupila también se dilata ante un proceso de excitación. Entonces, finalmente eso solo te dice que tú le atraes a esa mujer y que, bueno, esa mujer puede llegar a estar caliente. Pero el orgasmo, solo esas contracciones te lo pueden asegurar. Regresamos con más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!